Un, un, un cordero, un... ¿Cómo se dice lo de, lo de la cabra? Cordero. Ah, de la cabra, cabritillo. Yo quiero tocar un cabritillo. Un cordero, vamos. ¿Sí? Mira, mira el perro que me lo ve. Hola, chiquitín. ¿Eso es que le ha mordido el lobo? Creo que sí. ¿Pero que le ha mordido el lobo ahí? Creo que es la cola, ¿no?